Mientras algunos me digan que ya está en la frontera la droga zombie, disculpenme, o crocodil, como también la llaman, autoridades ya han decomisado cantidades importantes, dicen, de esta droga. Adelante. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes en la cabina de Nueva Cuenta. Un gusto saludarles. Las autoridades aquí en esta frontera se encuentran en alerta por la posible aparición de la droga crocodile ante la posibilidad de distribución de la droga de moda, conocida de esta manera, pues el fiscal especial Enrique Villarreal Macías de conocer que las autoridades de la ciudad ya se encuentran en alerta debido al arresto de personas que portaban esta droga de moda. El funcionario estatal pues declaró que del total de los arrestos que se realizan por parte de la Fiscalía General del Estado, la mitad corresponden a personas que se encuentran bajo los influjos de las drogas, entre ellos algunas podrían haber estado bajo esta peligrosa droga. Por ello, el fiscal, pues vamos a escuchar lo que nos menciona. Son personas que usan habitualmente drogas y entre ellos hemos detectado desafortunadamente que algunos están usando las drogas sintéticas. Esto nos pone en alerta y nos pone a acertar que si no realizamos una actividad coordinada todas las dependencias que tenemos que prevenir el delito, pues esto se va a contaminar a un grado máximo y a mediano plazo vamos a tener la presencia de esa droga que con la facilidad que se tiene para su elaboración, para la obtención de la misma, por lo reducido de los costos, pues esto se va a determinar de una forma mucho, muy grave en toda la comunidad. Ha habido dos documentos recientemente, documentos importantes, sin embargo, lo más ascendente no es el documento, sino la facilidad con que las puedan producir. Esta es la información que tenemos hasta el momento. Esta información ya nos quedó muy clara, es información oficial, lo había negado el sector salud y lo había negado el delegado de la PGR. Han encontrado a gente bajo los disfrutos de esta droga y han hecho decomisos de esta droga. Aquí está esta droga. Así es, y sobre todo mencionó que entre las drogas sintéticas principalmente se había decomisado cristal, pero ya al mencionar que eran dosis consideradas, pues ya es algo que se puede distribuir entre la población. ¿Por qué negarlo cuando se pueden hacer campañas y prevenir a tiempo la difusión de esta droga o el uso desmedido de la misma, sin control alguno, pues, o la venta? Gracias, Gaby. Hasta luego. Buen fin de semana. Igualmente.